¿Pensaste alguna vez en hacer un viaje en auto recorriendo la Toscana? ¿O por la ruta 66 en moto? ¿O visitando el sur de Francia en la región de la Provence? ¿O las estancias de la Patagonia en Argentina? ¿Por dónde se empieza a soñar un viaje así? Soy Ariel de GetLoss. En GetLoss queremos que los viajeros descubran, creen y compartan las mejores escapadas y vacaciones en auto, motorhome o moto con toda la información que necesitan, integrada de manera práctica y ágil. En Europa se realizan 789 millones de viajes en auto con uno más noches de pernocte. La duración promedio de los viajes es de 4,5 días. ¿Cuál es el problema que encontramos? Que no es tan fácil hacer un buen viaje en auto. Encontrar inspiración es difícil para un escapado por un viaje largo. Hay que recorrer muchos sitios web. Luego, cuando llega el momento de planificar más en detalle, no está tan fácil encontrar sitios de interés a lo largo de los caminos y no solo en los destinos principales. Y cuando llega el momento de viajar, muchas veces uno omite visitar lugares que había pensado mientras se inspiraba, mientras planificaba el viaje. En GetLoss ofrecemos una plataforma integral que ayuda a los usuarios durante todas las etapas de viaje. En la inspiración para encontrar fácilmente ese itinerario, por gustos, por preferencias, por duración, por cercanía. Itinerarios cargados de contenido geolocalizado que el usuario con un clic puede tomar y modificar a su gusto, agregando o quitando lugares en el camino. Y cuando llega el momento de viajar, la semana siguiente, al otro día o al dos meses, con un clic nuestra plataforma abre Bullmaps y los lleva uno a uno por los lugares elegidos para ese día en el itinerario. Nuestro modelo de negocios es bastante simple. Nuestra plataforma se integra con proveedores de contenido transaccional como Vieto, Booking y Rental Cards y proveedores de información como TripAdvisor. Entonces, por ejemplo, convocamos un influencer para que traiga tráfico a nuestro sitio a cambio de un modelo de revenue share que funciona más o menos así. Un micro influencer tiene 100.000 seguidores. Supongamos que crea un viaje e inspira un 5% de sus seguidores a crear un viaje en GetLoss. Serían 5.000 itinerarios. Si 2% efectivamente hace el viaje, estamos hablando de 100 viajes reales. Si cada viajero reserva 5 ítems por viaje entre hoteles y servicios, tenemos 500 reservas potenciales. Cada reserva más o menos 50 dólares son 25.000 dólares en reservas. Con una comisión promedio del 10%, estamos hablando de 2.500 dólares que nosotros compartimos con el influencer que trajo el tráfico. De esta manera, solamente pagamos por el resultado real a estos influencers. También trabajamos con sitios afiliados que tienen tráfico, como podría ser el sitio del camino jesuita, compañías de alquiler de auto que ya tienen también un viajero que está tratando de alquilar un auto y se puede inspirar con un itinerario, blog de viajes y agencias. Cada uno con modelo diferente, pero siempre apuntando a un esquema de revenue share, donde pagamos el costo de adquisición una vez que se efectiviza una reserva. Hay competencia, sí. En Estados Unidos hay una empresa que se llama Road Trippers, que es pionera en esto. Tiene contenido en Estados Unidos y Canadá. En Europa hay algunos actores que están empezando a moverse, pero no hay ninguno tan consolidado. En Latinoamérica, con soluciones similares, no hemos encontrado a ningún actor. Hay otras plataformas que ofrecen información a los viajeros. En Argentina hay una muy popular que se llama Ruta Cero, hay foros, blogs y demás que hablan de este tipo de viaje, pero no con una propuesta tan integral y tan innovadora como la nuestra. ¿Quiénes somos en GetLoss? Bueno, Ariel Fraia, cofundador a cargo del negocio, con más de 12 años de experiencia liderando un operador mayorista de turismo receptivo en Argentina. Enrico Martín, cofundador a cargo de IT y UX, con 15 años de experiencia trabajando en Despegar, en Al Mundo, en Mercado Libre. Fernanda Saldaño, a cargo de Contenido y Productos, con más de 16 años de experiencia creando viajes en Sudamérica. Darío Boverio, a cargo de Backend y Data Mining. ¿Cuál ha sido la evolución de GetLoss? Bueno, en el 2019 comenzamos con el modelo B2B, con 5 clientes y un revenue de 6.500 dólares. En el 2020 se frenó por la pandemia el segmento B2B y nos pusimos a trabajar fuerte en hacer una nueva plataforma que integre el B2B con el B2C para generar escalas en el manejo de la información y en la plataforma. Este año hemos sido elegidos entre los ganadores de Smart Challenge de Caminos Jesuitas. Nos hemos graduado del Founding Institute. Estamos participando del programa de aceleración de Guaira y estamos buscando financiación para desarrollar nuestro modelo de marca blanca, para continuar con las integraciones y para sostener nuestro plan de marketing. En total necesitamos unos 70.000 dólares. Muchas gracias.